Nunca nuestro saber va a cerrar nada. Y una de las inspiraciones de mi libro es justamente esto, generar un modelo abierto que nunca se cierre. Soy Guillermo Mattioli, decano del Colegio de Psicología de Cataluña, vicepresidente segundo del Consejo de Psicología de España y coordinador de la División de Psicoterapia y ahora el lector de tu libro. Este libro que desde luego es un libro que desafía, desafía tanto a los que tenemos mucha literatura psicoterapéutica consultada y también a los curiosos. Yo creo que este es un libro que no solamente me sirve a mí, que llevo 50 años de psicoterapeuta, sino que también activa y estimula en el sentido heurístico, en el sentido creativo, justamente. Tu libro va mucho de creatividad en psicoterapia. A los que comienzan, porque los que comienzan suelen tener panoramas muy amplios o incluso predilecciones muy fijas, y en este libro se verán ligeramente confrontadas. Tú dices que este es un libro síntesis de libros anteriores y de muchos años de experiencia. Se notan los muchos años de experiencia y las muchas producciones previas. ¿Cómo es que se te ocurrió hacer una síntesis? Bueno, pensé que era importante que el modelo que había ido desarrollando estos años y que quizá tuvo una concreción más amplia en un libro que titulé Psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, necesitaba una mayor concreción y claridad. Aparte, renovar ciertos conceptos. Con el tiempo, como tú muy bien sabes, es necesario renovar y ampliar. Amplié elementos de epistemología, introducción de nuevos autores, como Helmut Rosas, con su concepto de resonancia. Retomo y amplío viejos conocidos míos de la epistemología, como Paul Ricoeur o incluso el propio Heidegger y Gadamer dentro de todo lo que sería la hermenéutica. Pero sí que sentí que era necesario que tuviera claridad, sencillez y aparte que hubiera un elemento clínico muy importante. Lo hay. Muy importante, donde el lector pudiera ver la ejemplarización, pudiera ver la utilidad de trabajar con un modelo integrativo. La renovación tiene que ver incluso con la propia nomenclatura. Yo antes hablaba de dimensión cognitiva. Cuando hablo ahora de dimensión cognitiva, perdón, yo hablaba de dimensión relacional. Cuando hablo de dimensión relacional identitaria, en este momento, lo concreto no es baladí ese tipo de concreción. Tú sabes que en cualquier proceso terapéutico el elemento relacional es fundamental. Pero cuando hablo de identitario, tiene que ver con lo necesario, las intervenciones necesarias para ayudar a la persona que tenemos enfrente a construir su yo-conciencia, a cohesionar su yo-conciencia. Todas las aportaciones de Winnicott, Feiba, Bayon, posteriormente, Cojunt, para poder trabajar, poder ayudar a cohesionar, llamar incluso a la propia relación. El cambio de terminología nos indica que hay algo que tiene que ver con la identidad, con el sí mismo, que es necesario apuntalar. Y bueno, así así podría hablar de todas las dimensiones, como he hecho ahora en el pequeño fallido de la dimensión cognitivo-mentalizadora, topográfica laborativa, etc. Desde luego el concepto de dimensión está, más que definido, está mostrado en tu libro. Así en plan Wittgenstein. Mostramos algo en vez de decirlo. Porque yo le he leído tu libro, bueno, hace días que ha salido y ya lo he leído dos veces. Es decir, he estado buscando en mi segunda lectura dónde está la definición de dimensión y no la he encontrado. En cambio, es claramente evidente lo que tú consideras dimensional. Tú consideras dimensional una especie de continuo, de varios continuos, como en un pivot de continuos, que son las siete u ocho dimensiones que tú planteas así a nivel de diagnóstico y de estrategia terapéutica. Me ha gustado mucho la estrategia terapéutica, a diferencia de lo del programa terapéutico. En un mundo, últimamente el de la psicoterapia, que tiende a una, bueno, tendía, ahora está cambiando, a una protocolización demasiado mecánica, que deja al psicoterapeuta casi como un operador técnico. En tu libro no es así, en tu práctica evidentemente tampoco, y en la de las que llevamos años aquí tampoco. Sí, sí, sí. Y el tema de los complejos me ha resultado muy interesante. Bueno, por cierto, te tengo que agradecer que me hayas vuelto a Jung. A mí Jung me agarró muy joven, o sea, en una época muy lacaniana de mi formación y casi como que no lo entendí. Gracias a este libro he vuelto a recuperar algunas cosas. Y lo del complejo y psicoterapia breve me ha resultado fascinante. Un hallazgo clínico para los que podemos disfrutarlo. ¿Cómo el complejo puede ser el foco? Claro, tú defines complejo de una manera mucho más clínica, diría decir, de la que lo hacía Jung, aunque reconozco mi ignorancia histórica con Jung. ¿Cómo es eso del complejo en terapia breve? Creo que es muy interesante lo que planteas, porque date cuenta que la psicoterapia breve requiere del foco. Sí. Y el complejo, o esquema, o patrón, puede ser una unidad de foco. Estamos hablando de una representación cargada de emoción, que así lo definió Jung. Es verdad que lo que es el discurso junguiano, como tú dices, no concreta tanto el elemento complejo como hago yo. Y como lo vinculo luego en el trabajo terapéutico a lo que denominamos transferencia y contratransferencia. Tenemos una formación psicoanalítica, como es el caso tuyo y mío. Es un elemento nodular de cualquier proceso analítico. Pero sí que a lo largo de los años yo le he visto una utilidad fundamental. El poder focalizar, tener un foco principal, tener un foco secundario, que permite organizar la información, centrarla. Ahora tú sabes perfectamente todas las polémicas que hay en la atención de los servicios de salud mental, donde cada vez los que tenemos una formación psicoterapéutica exigimos la presencia de la psicoterapia. Incluso la psicoterapia breve, que podía ser un elemento fundamental en la atención primaria. Absolutamente. Mi mujer es médico y trabaja en atención primaria. O sea, cuando va una persona con un pretendido trastorno vinculado a su situación emocional, pues hay protocolarizado una batería de antidepresivos y ansiolíticos. El propio médico de familia, como es el caso de mi mujer. Y la importancia del psicólogo general sanitario, que pudiera en un momento determinado, incluso intervenir con psicoterapias breves, con focos. Y por supuesto también en psiquiatría, aunque es un espacio un poco más complicado del psicólogo clínico de penetrar ahí. Pero todo el trabajo que se podría hacer. Yo la experiencia que tengo, Guillermo, es que ha sido muy eficaz. Yo trabajé cuatro años en la pública y no tuve más remedio. Y realmente vi que la psicoterapia es un mecanismo imprescindible para trabajar con la salud. Absolutamente de acuerdo. Y gracias otra vez, Javier. O sea, claramente en la atención primaria, que afortunadamente en España los psicólogos ya estamos llegando cada vez más a la atención primaria, casi lo más fundamental que debería saber un psicólogo es psicoterapia breve y conducción de grupos. O sea que si es por esto, absolutamente de acuerdo. Así es. Yo, pero hablando ya más en un plano más entre psicoterapeutas, tú haces algo, claro, te apoyas en Jung, haces algo que Freud temió hacer, que era transformar su psicoanálisis en una Belt and Schaung. Pues casi lo hizo, a pesar suyo, con Moisés y el moniteísmo y más allá del principio de placer. Pero no lo hizo del todo. Quizás esto se lo dejó a sus disputas con Jung. Pero tú arrancas por aquí. Yo creo que el sesgo negativo, el sesgo predominante o más arriesgado de los psicoterapeutas, especialmente los históricos de la psicoterapia, son nuestras propias convicciones. Lacan ya decía que hay transferencia porque hay contratransferencia. Si un terapeuta fuera, es imposible, fuera absolutamente la famosa pantalla en blanco, que en una época sedujo a las sociedades, pues entonces quizás no sé qué pasaría con la transferencia, porque esto no puede ser. Pero tú lo que haces es... A ver, el riesgo de los psicoterapeutas es el famoso lecho de procusto. Hacer un lecho donde caben los de determinada longitud y volumen y cortar lo que no cabe en el lecho. Tú haces un lecho de procusto móvil, que deja de ser procustiano. Tu juego de dimensiones diagnósticas y operativas hace que pueda entrar en alguna de todas las dimensiones, porque están todas definidas de varias maneras, casi todos los diagnósticos, al menos todos los diagnósticos conocidos. Y en tu catálogo de casos tratas de todo. O sea, que es un libro de integración teórica y también de ejemplificación clínica muy riguroso y te felicito muchísimo por ello. Yo te lo agradezco. Te escuchaba hablar y pensaba en un filósofo. Guillermo y hemos coincidido en otros espacios, aquí en el Colegio de Psicólogos de Cataluña, debatiendo. Y la última vez que estuvimos juntos, no tuve tiempo de introducirlo, pero me vas a permitir que lo introduzca ahora. Te escuchaba y pensaba en Bátimo, el reciente filósofo, que ha fallecido relativamente hace poco, el padre del pensamiento débil. Mira que suena mal lo de pensamiento débil. Es muy fuerte. Sin embargo, es estupendo. Es el salir de la convicción absoluta. El saber que estamos sistemáticamente construyendo la realidad y construyendo nuestras ideas. Que muchas de ellas tienen un valor puramente heurístico. Que tienen que ser renovadas, actualizadas. Nunca nuestro saber va a cerrar nada. Y una de las inspiraciones de mi libro es justamente esto. Generar un modelo abierto que nunca se cierre. Y que siempre considere que toda totalización es falsa. Efectivamente. Pues te felicito nuevamente por tu libro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.